20 minutos de la tarde, una hora menos en Canarias, de este martes 14 de mayo, la cal como imagen, el calor como realidad y la actualidad, Ana, que nos trae noticias de esta tarde. Sí, porque la Guardia Civil ha detenido ya al hombre que esta madrugada ha asesinado a su padre, ha ocurrido en Socuellamos, en Ciudad Real, y allí vamos a estar con Marta Medina. Aunque la tarde de hoy también nos va a llevar a Denia en Alicante, con Ana Prada, vamos a tratar el tema de las casas ocupadas, y en Tarragona con Marina Sala, hoy no se habla de otra cosa, Diego, que de cerdos vietnamitas. Vamos a empezar en la provincia de Ciudad Real con Marta Medina. Marta, detenido ya el presunto autor de la muerte de su padre. Canta, 23 pisos de una urbanización están ocupados. Hay denuncias cruzadas entre los ocupas y los propietarios, que a su vez son vecinos. Ana Prada. Cualquiera de esos pulpos de esa raya sería ideal, para un imprescindible. El de hoy nos lleva hasta el restaurante Maer, en Cintruénigo, que está en Navarra. Para cocinar, pescado hoy no toca, espárragos blancos al huevo poché. Lo hacemos con Sergio Fernández. Sergio, ya en Cocina. Sergio, gracias Gonzalo. Damos palmas aquí, claro que sí, terminar así el programa es un placer. Y tanto que sí, pero que vamos, como decimos siempre, que mañana volvemos, que les esperamos aquí, en España Directo, para contarles todo lo que contezca.